Música No más trago, no más tengo No más cantos de cine Ni leyendas de dolor No más lágrimas No más lágrimas Fortaleza destruida No más tierra prometida Ni cadenas de pasión Corazón No más lágrimas No más lágrimas No más lágrimas Nadie puede ser el dueño De los mares del ensueño Y la flor del pensamiento La deshoja el viento Déjame con mí Te quedas No, no, no No más leño De los mares No más lágrimas 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 No más lágrimas